Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Qué alegría tenerlos aquí. Dirán, ¿por qué Omaira está sonriente? ¿Por qué sí? Porque la vida es bella, dicen por ahí. Es agradable estar aquí compartiendo con todos ustedes, compartiendo con las invitadas, compartiendo con manualidades, compartiendo redes sociales, todo lo que presentan las redes sociales, todos esos chistes que hacen, no, todo eso hace que la vida sea aún más bonita. Hoy vamos a hacer un proyecto muy lindo. Ah, bueno, alguien, una señora me dijo, estos días me ha estado escribiendo y entonces le voy a decir que hable sobre los perritos, que hable sobre las mascotas, que dónde viven, que está el reguero de regalitos que dejan los animalitos. Ellos lo hacen por necesidad. Nosotros, los dueños de animalitos, lo hacemos por educación. Yo salgo con mi perrito a las seis de la mañana y en una mano llevo las bolsas y en otra mano llevo un tarrito con agua. La gente se queda mirándome. Pero, ¿qué pasa? Cuando a mi perrito le dan su necesidad de orinar en la pared de mi vecino, si yo llevo el agua y lavo, al vecino no se le va a deteriorar la casita, porque la hemos armado con mucho esfuerzo. Entonces, nosotros, los dueños de animalitos, debemos y tenemos la obligación de preservar los bienes de la comunidad y de todas las partes donde vayamos con nuestro perrito a hacer sus necesidades. Lo mismo, él hace popó, yo recojo y enseguida lavo. Eso es educación. Entonces, todos ustedes háganse como a la tarea de hacerlo. Una vez, si verá que ya al otro día, usted por inercia coge el agua. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el termo del agua? Para ir a sacar a mi perrito. Además, si le hace sed al perrito, pues usted le puede dar de esa misma agua. Bien, espero que hagan la tareita juiciosos, porque la que hizo la tarea bien juiciosa es el cita de pinto. Viene a enseñarnos a hacer una técnica muy bonita. Es una sublimación en lino. Esta tela que nos permite hacer toda clase de manualidades, hoy la tenemos en un cojín. Le damos la bienvenida al cita. Muy buen día. Buenos días, señorita. Muy bien, está en la zona de ustedes. Hoy les traigo los cojines, pero básicamente vamos a hacer... Un individual. Vamos a... Les voy a enseñar cómo aplicar la lámina, cómo colocarla, pero les voy a enseñar en un posavasos pequeño, porque para que el tiempo no rinda. No rinda. Pero da igual, esta técnica yo la puedo aplicar en cojines... En lo que quiera, en cualquier tela. En sobresábanas. Desde que tenga más poliéster que algodón. Si la tela tiene poco poliéster, no coge muy bien la sublimación. En este caso voy a trabajar con un yacar, que es un lino más o menos. Voy a trabajar... El yacar tiene derecho y tiene revés. La parte derecha es donde se ve más brillante, donde las costuras se están viendo más, los hilos. Entonces, yo voy a trabajar por el revés. No por el derecho, sino por el revés. O sea, el revés de la tela va a ser su derecho. Ese es mi derecho. Perfecto. Sí, señora. Para que las señoras estén claras. Sí, claras. Porque pronto van a sublimar por el revés pensando que se va a transferir por el derecho. Sí, sí, sí. Sublimamos... No, no, no. Nos va a quedar el revés de la tela como derecho nuestro. ¿Dónde vamos a sublimar? Ese es el derecho. Ese es el derecho. Perfecto. Sí, señora. Colocamos la lámina y la aseguramos con cinta. Yo traje cinta... Cinta mágica. ¿De qué se trata esta cinta mágica? Usted siempre trae productos novedosos. Esta cinta es una cinta que se puede retirar muy fácil, que el pegante no es tan fuerte. Ajá. Entonces, no se nos... No se nos pega mucho a la tela. No queda el pegante. Y no se nos daña. Y no se nos daña. Sí, señora. Porque a veces, pues, se puede hacer con cinta de enmascarar, pero la cinta de enmascarar, el pegante, nos queda pegado a la tela. Entonces, lo hacemos de esa forma. Entonces, lo aseguro. Traje... Traje interlón. Sí. Para trabajar sobre el interlón, para la plancha y también para que luego intervinamos la lámina. Mirancita, cuando nosotros planchamos tenemos que cantar, ¿no? O sea... Pero... Pero... Vamos planchando y vamos cantando. No, lo que toca es poner música para planchar, pero así como cantar, cantar. Bueno, cualquier cosa. El caso es que nos gocemos las tareas. Sí, señora. Yo cuando plancho la ropa para venirme a trabajar, que son pocas veces que lo hago, yo mientras plancho, bailo, canto, de todo. La idea es que nos gocemos los trabajos. Lo que estamos haciendo. Sí, señora. Bueno. Coloco la lámina, la aseguro, tengo la plancha precalentada en medio. La coloco y luego la paso de una vez al calor más fuerte. Ok. Como esto nos va a generar unos segunditos... Sí. Dejarlo ahí, la plancha. Yo me voy con la lista de materiales porque ya me están reclamando mis televidentes que la lista de materiales aquí está. Para hacer esta técnica de sublimación y la vamos a hacer en un individual, necesitamos una lámina para sublimación, una tela de lino, la plancha que esté seca, sin agua, pintura para tela de diferentes colores y pinceles. Sí. En lámina pequeña, Mayrita, más o menos dura uno o dos minutos pasando la lámina. En una lámina grande son como de seis a ocho minutos. Claro. Entonces, por eso, pues, traje así pequeñito. Entonces, la ponemos. Aquí, pues, no necesito moverla mucho porque la lámina es pequeñita y donde estoy subliminando es pequeño. Entonces, no muevo mucho la tela. Y listo. Nos queda pasada. Mira, qué bonito. Y los colores, exacto. Y los colores. Si les muestro las láminas, los colores son muy opacos, muy... Pero en el momento de pasar sale el color real. En el momento del calor. Sí, señora. Muy bien. Entonces, después de tenerlo ya listo, le vamos a trabajar los fondos. Cómo trabajamos el fondo. Yo, en este caso, utilicé pintura verde. Pintura, esta es satinada porque ya trae unos brillitos que me parece que quedan muy bonitos. Hacemos como se hace la brocha seca. Ajá. Y empezamos alrededor de la lámina a hacer el sombreado. No, y eso queda divino. Mire cómo le da realce. Y va dando realce. Elcita, este... Entonces, las camisetas no quedarán bien con esta técnica. Sí. Hay sitios donde venden la camiseta especial para subliminar. Ah, sí. Sí, señora. Ay, qué bien. Para hacer la sublimación. Porque yo ya me imaginaba mi blusa. Quedan hermosas. Con esta técnica debe quedar preciosa. Quedan muy lindas. Y hay láminas de toda clase, de animalitos, de pronto para la ropa de los niños también. Ajá. De muñecos. Bueno, hay infinidad. Y la parte de Navidad es preciosa también. Claro. Para todas las señoras que... Bueno, normalmente de todos los mensajes el 89% de los mensajes que me llegan que por favor les dé el teléfono de la tallerista. Entonces, les cuento a todas ustedes niñas que durante el programa se presentan los teléfonos de la tallerista. Ustedes ya deben identificar que el 317-783-1990 es el WhatsApp del programa donde ustedes se pueden comunicar de una vez, mandar sus mensajitos. Y aquí los leemos dependiendo del tiempo para que la tallerista... O hagan preguntas a través del WhatsApp para que la tallerista les responda. Y el otro teléfono que aparecerá en unos momentos es el teléfono siempre de la invitada del día. Muy bien. Bueno, Mayrita. Entonces, vamos a empezar a intervenir la lámina. Ese color de pintura verde, ¿cómo se llama? Ese es Fantasía Satinada Verde Selva. Hermoso. Muy lindo. Verde Selva. Aquí ya lo tenemos aplicado. Aquí pues quedó un poco más suave. Eso depende de lo que uno quiera hacer. Pero, ¿qué tal el cita si el siguiente paso lo hacemos completico después de este corte de comerciales? Muy bien. Sí, señora. Ya volvemos. Regresamos a ser un poco más felices porque cuando hacemos manualidades somos personas completamente felices. Ahora sí, el cita. Bueno, entonces iniciamos. Para que las figuras no se nos tapen al aplicar la pintura vamos a trabajar con un producto que se llama Traslúcido. Traslúcido. ¿Qué hace ese Traslúcido? El Traslúcido nos ayuda a aplicar la pintura a que la pintura se pueda barrer bien y no tapa la figura. Ok. Entonces aquí inicio. Como que se ayude a desplazar mejor. Exactamente. Entonces la aplico y antes de que se seque utilizo pincel diferente para cada pintura. para no estar lavando. Sí, entonces utilizamos un pincel distinto. Es que realmente esta técnica parece que las flores fueran pintadas. Es una forma como de decorar con más facilidad, Mayrita. Como que no le cueste uno tanto trabajo hacer las cosas, sean rápidas. Es una opción de decoración para nuestra casa y es económicamente muy, muy, muy asequible. ¡Ay, qué bien! Entonces, vamos trabajando las hojas. Si ustedes ven, se alcanza a apreciar el cambio al aplicar la pintura y es muy fácil de aplicarlas. Dejamos el el traslúcido y tomamos un poquito de pintura. Miren, no es mucha. Y empiezo a aplicarla de fondo. O sea, la misma figura me está diciendo ¿dónde? La parte oscura y la vamos barriendo hacia la parte clara. Bueno, chicos, ustedes me van a hacer el coro, pero duro. ¿Mercancía que no se exhibe? No se exhibe. Ok. Para eso, usted que es artesano o artesana, debe marcar nuestro WhatsApp 317-783-1990. Nos escribe qué técnica trabaja. Cuadramos una cita acá en el Canal Tron y podemos ser su vitrina. Recuerde que mercancía que no se exhibe, mercancía que no se vende. Podemos hacer proyectos muy lindos, pero si estamos encerraditos en la casa, el cita, ¿quién va a saber que trabajamos tan linda? Nadie nos ve, sí señora. Nadie nos ve. En cambio, si usted viene al Canal Tron, es posible que usted aumente sus ventas. ¿Es posible o no? Es segurísimo con sello garantizado, ¿no, el cita? Sí señora. Muy bien. Bueno, entonces aplicamos los verdes. Esto se debe dejar secar y pasarle la plancha como con cualquier pintura en tela. Siempre ponerle la plancha. ¿Cuándo esté bien seco por ahí? Por lo menos unas 24 horas mínimo. Y le pasamos la planchita caliente. La planchita caliente, le podemos poner un papel calcante, el trapito que usamos para planchar, cualquiera. Ah, ok. Aquí entonces vamos con los pétalos de la flor color salmón para que la flor se nos resalte, los colores resalten. De pronto, si la lámina se movió un poquito cuando la estábamos pasando y se ve un poquito corrida, podemos arreglarlo con eso. Ah, qué bien. Son truquitos que debemos aprender en las diferentes técnicas. Sí señora. Entonces, el color salmón lo voy a trabajar con un naranja y ¿qué hago? Empiezo de la base de la flor hacia arriba, aplicándole, como les dije ya, en las partes que ya la misma figura nos está dando. Le pasamos y con un pincel de brocha seca vamos difuminando la pintura. Como son flores grandes, por eso, por eso lo hice en este individual, podemos verlo mejor. Entonces, vamos barriendo la pintura y seguimos. Yo aplico el translúcido pétalo por pétalo para que no se me seque. Y además, así podemos controlar un poco mejor que resaltemos el color de la rosa y no se nos vaya a salir de pronto para el lado que no queremos. y o nos queda un pétalo sin trabajar. Exacto. Entonces, vamos uno por uno, vamos trabajando poco a poco y el color se va intensificando. Aquí, pues, no necesito hacerle mucho barrido porque es la base de la flor, ¿no? Entonces, la dejamos así. vamos trabajando. Entonces, en esta voy pétalo por pétalo utilizando la pintura color naranja. Aquí estoy utilizando también la pintura satinada. que si ustedes alcanzan a ver, se le ve unos brillitos. También podemos trabajar con pintura plana. Cualquier clase de pintura en tela que ustedes tengan se puede utilizar. Muy bien. Vamos a saludar por aquí a Nancy Trujillo. Dice, felicitaciones a mi colega y a ustedes por darnos la oportunidad de aprender y generar ingresos. Mil gracias desde Cali, Nancy Trujillo. Bueno, tal vez, si dice colega es que trabaja la manualidad de Cercita igual que usted y se siente identificada con nosotros. Para ella un abrazo gigante y ella sabe que el eslogan que nosotros tenemos aquí es real, que las personas que hacemos manualidades somos personas felices. Sí, señora. En este pétalo como tiene más blanco, entonces le voy a aplicar un poquito de color blanco que también es una pintura satinada y la llevo del borde del pétalo hacia abajo. Por acá nos dicen muy buenos días doña Mayra para felicitarla por el programa de hoy. La tallerista me puede decir qué tela utilizó para la sublimación. Para la sublimación se puede utilizar cualquier clase de tela que tenga más del 60% de poliéster. en este caso estamos utilizando yacar. Buenos días, el yacar que está utilizando es el mismo de las cortinas? El mismo. El mismo para la sublimación necesitamos colores claros para que la lámina pase, igual que cuando se trabaja con servilleta tiene que ser sobre un color claro que se pase. Entonces, para que la lámina pase como es, también podemos utilizar en un rosado en un beige más oscuro y queda más bonita la sublimación si se hace con tonos oscuros con láminas que tengan tonos muy oscuros pasa mejor. Por acá nos dicen buenos días me encanta el programa señora Mayra esta técnica es muy bonita y práctica por favor donde se pueden conseguir las figuras para hacer esta técnica gracias. Bueno, las figuras en todas partes donde venden manualidades se están vendiendo las láminas para sublimar. Buenos días felicitaciones por su programa bendiciones sobre abundantes muchas gracias por sus buenos deseos buenos días excelente programa ya quiero aprender me gusta esta técnica desde Pradera Valle esta técnica es muy práctica muy bonita se trabaja muy fácil como ustedes pueden ver hola muy buenos días me gustan todos sus manualidades gracias por compartir me gustaría que llevar a una tallerista que trabaje con cerámica para envejecer ojalá y puedas yo la veo desde Onda Tolima el pueblito más hermoso que tiene Colombia muchas bendiciones bueno desde Onda Tolima muchas gracias Colombia tiene muchos pueblitos bonitos también bien vamos a terminar de darle los toquecitos a la rosita y nos vamos a un corte de comerciales y volvemos en Estados Unidos que están nueve bueno muy bien aquí tenemos nosotros otros diseños que hemos sublimado con esta técnica tan bonita y bueno el cita cantidad de proyectos no diferentes estilos muchísimos hacemos carpeticas a mí me gusta mucho por ejemplo los individuales en la mesa se ven preciosos y si de pronto hacemos un camino de mesa hacemos un jueguito que podamos pues que nos quede bien bonita la casa los cojines mire por ejemplo esta mariposa que tengo acá en la mano es muy linda este diseño está hermoso y mire que lo hacemos con una técnica tan fácil y bueno estos cojines ya ustedes pueden aprender esta técnica y a venderse dijo queridos amigos es hacerle hacerle pronto detallitos para resaltar por ejemplo aquí veo que le hiciste unos detalles ahí le sí con el rebordeador perlado le hice como si tuviera pedrería él pensaba colocarle pedrería pero pues si se van a usar y se va a recostar uno pues de pronto maltrata no entonces no esto está genial esto está muy bonito no igual podemos hacer los caminos de mesa igual un tendido en esto se vería espectacular muy en pecho es que nosotras dijo mi hermana mi hermana Gloria cuando prepara cosas de comer dice yo no sé se lo recomiendo es que me quedo tan rico entonces así le digo yo yo no sé es que lo que hacemos es tan bonito porque cuando uno está enamorado de lo que hace del amor con que hace los proyectos pues a uno le gusta todo y las cosas quedan bonitas cuando a uno le gusta hacer las cosas cuando lo obligan no tanto pero cuando le gusta queda muy bonito sí así es bueno ahora aquí voy a trabajar ustedes ven que este es el rosado pero para intensificar el color le voy a poner pintura roja que me queda para que quede los tonos que dio que dieron la lámina de la muestra que traje muy bien entonces en este caso puedo utilizar el mismo pincel limpiándolo estos son trapitos normalitos lo limpio como vamos casi con la misma gama o la misma gama podemos trabajar el rojo con el mismo pincel limpiando muy bien el cita que salude desde una televidente ay muchas gracias que chévere que nos dijeran bueno acá yo la tengo registrada ya es de bogotá dice pero no nos escribió quien era es que la tengo registrada dice tan lindo ese tutorial bendiciones gracias saludos a la tallerista mil gracias por acá nos dice buenos días bendiciones en grande señora omaira la felicito por tan excelente programa felicitaciones a la tallerista y a todos los talleristas que nos han enseñado tantas cosas bellas quisiera preguntar si las láminas son muy costosas o como se preguntan como láminas de sublimación la describo desde mosquera cundinamarca si son láminas para sublimar hay de diferentes precios son láminas de tres mil de cuatro mil depende del tamaño por ejemplo la de las florecitas esa pequeñita la pequeñita viene el jueguito completo de seis de seis láminas sale más o menos en cuatro mil quinientos pesos o sea no es costoso o sea y con una lámina sacamos seis portavasos bueno dice muy lindo todo pero dejan muy poco el teléfono de la tallerista yo veo que hace rato está saliendo el el mire ahí hace rato está ahí en las redes sociales y el teléfono de la tallerista entonces hay que estar pendientes si hay que estar pendientes porque se deja bastante tiempo no es cierto que nos dejamos poco entonces a estar pilas muy bien por acá dice doña Omaira esta técnica se puede hacer en velo cristal muchas gracias mil bendiciones a las dos porfa me pueden repetir el número de la tallerista ahí se le está repitiendo el número con mucho gusto lo puede tomar el cita que le decimos si señora se puede hacer sobre velo cristal tiene que mirar la temperatura de la plancha que el velo no se le vaya a quemar casi todas las planchas traen como las instrucciones para pasar en lino para pasar en algodón para pasar entonces es mirar en que en que temperatura se puede pasar pero como el velo tiene bastante poliéster se puede utilizar y queda muy lindo además por acá por acá nos dice don Humberto que estamos terminando con el tiempo el cita si ya estamos terminando si bueno ya la es terminar de de aplicar entonces aquí sería el rojo aquí es un color turquesa o sea tono a tono tono a tono ok en esta flor blanca que no se ve mucho podemos solamente con brocha seca ok y le podemos colocar pepitas con la punta del pincel el cita muchas gracias por haber venido con muchísimo gusto me alegro que les haya gustado bueno a todos ustedes gracias por esta sintonía nos vemos mañana sábado nos podemos ver también en redes sociales nos vemos el lunes aquí en el canal chao 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 la chao 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 ¡Gracias!